Eres mi bien lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma? Que esto da sentimiento De esos hojazos negros, de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo ¿Qué es de los mortales? ¿Qué es el consuelo al morir? Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo si tú Si alma mía La gloria eres tú De esos hojazos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo si tú Si alma mía Si alma mía No necesito ir al cielo si tú